Hola beauties, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre el cuidado de nuestro pelo, pero del pelo graso. Las personas que tienen problemas con el pelo grasiento, aceitoso, que hagan lo que hagan, siempre parecen que están descuidadas y que no lavan su pelo. Así que si tenéis curiosidad de estos pequeños trucos que os puede salvar la vida, quedaros que ahora empiezo con el vídeo. Antes de empezar con los trucos que seguramente tenéis curiosidad, os recuerdo que ahí abajo tenéis su botoncito rojo, podéis darle a la manita si os gusta este vídeo, dejadme en los comentarios cosas que os gustaría que haga en los vídeos y también podéis compartirlo con vuestros amigos que seguramente a alguno le puede ayudar. Seguramente hay personas que tienen problemas con muchísimo exceso de grasa en su pelo, que os laváis el pelo y nada más secarlo parece que no os lo habéis lavado o que después de unas horas ya se pega a vuestro cuero cabelludo y parece que no haya salida o forma de arreglarlo para que parezca un pelo. ¿Cómo decirlo? ¿Como en la publicidad? Bueno, pues hoy os traigo unos trucos y todos estos trucos los podéis utilizar a la vez. No es que tenéis que elegir uno de ellos y os puede ayudar muchísimo, muchísimo. Lo importante es de tener en cuenta que si tenéis un pelo graso la solución no es de lavarlo todos los días, aunque muchísimas personas lo hacen. Estáis diciendo vuestro pelo que no tiene suficiente grasa, que lo tiene que fabricar más y más y más y cuando os laváis más a menudo más grasa vais a tener en vuestro pelito. Así que voy a empezar con el truco del lavado del pelo, el shampoo. Ahí es el punto clave, cogeros sal marina, sal marina gruesa, fina, como queráis, pero que sea sal marina porque es un ingrediente que va a absorber muchísimo vuestra grasa. Y vale, ¿dónde lo ponéis? Pues en vuestro shampoo, a 250 ml, 300 ml, si tenéis el shampoo más o menos de esta medida, calcular dos o tres cucharas de sal, ¿vale? Cucharas generosas, lo dejéis que se vaya diluyendo con vuestro shampoo y vais a ver un cambio tremendo a la hora de lavarlos el pelo y después secarlo. Vais a ver cómo mejora el aspecto de vuestro pelo. Y después de este truquito tan fácil, tan rápido, tan cómodo realmente, tenéis varios truquitos después de lavar el pelo. El siguiente sería utilizar calco de bebé. Antes de acostaros, muchísima gente lo hace y funciona, o antes de salir, cogeros talco de bebé, poneros por lo menos en las zonas donde más os sale o está más a la vista, os ponéis talco, lo dejáis actuar unos cinco minutos de reloj, ahí lo vais mirando, y una vez pasa el tiempo, lo vais masajeando con los dedos, no con el cepillo, con los dedos para que desaparezca el aspecto ese blanco. Y vais a ver qué aspecto más fresco va a tener vuestro pelo. También otra opción sería shampoo en seco, pero claro, evidentemente es un apaño para salir de paso rápido. Más o menos vais a hacer como el talco de bebé, lo vais aplicando en vuestro pelo a una distancia de más o menos una mano, no muy de cerca, y lo dejáis actuar unos cinco minutos, también luego lo masajeáis con los dedos, y va a daros un pelín más de volumen que el talco, pero también ese aspecto de pelo lavado y limpio. Lo del talco de bebé os lo podéis hacer antes de dormir, os lo podéis poner en la cabeza, lo dejáis ahí actuar, y os podéis ir a dormir, y vais a ver que para la mañana cuando os despertáis va a haber un cambio en el aspecto de cómo era sin utilizar el talco de bebé, y de cómo era después de ir utilizando el talco de bebé. El cambio es muy visible. Luego, un truquito y un consejo a la vez, es de no tocar vuestro pelo muy a menudo. Vuestra dedos, vuestra piel, produce grasa, que eras o no, es así. Funcionamos de esta manera, y cuantas más veces tocamos nuestro pelo, más grasas estamos aplicando, y como que el aspecto se va a ver más aceitoso aún, así que evitad eso. Pero unos trucos de peluquería, si lo queréis decir así, para que el aspecto de pelo graso se vea menos aún, sería texturizar vuestro pelo. Me explico, ¿qué significa texturizar? No dejad el típico pelo largo, al mismo nivel, con una raya en el medio o al lateral, y pegado a vuestra cabeza. ¿Qué pasa? Que cuando tenéis un pelo aceitoso, se va a pegar más y más y más, y vais a parecer más o menos de este estilo. Si lo texturizáis, cortarlo en capas, haceros algún flequillo lateral, como de esta manera, como lo tengo yo más o menos, o un flequillo delante, cambiar de raya, llevar un corte fluido, adaptable, para llevarlo de diferentes formas, en diferentes posiciones. Para daros un ejemplo, yo ahora lo llevo así, pero mi corte me permite también poder llevarlo de esta manera. Mira, entonces, si yo veo que se acumula demasiado grasa en esta parte, y cambio de raya, como que el aspecto parecerá un pelín más fresco. ¿Me entendéis, verdad? Y cambiando de raya, vuelvo a los consejos de peluquería. Un pelo grazoso, se seca un pelín más si nos hacemos algún que otra mecha. Pero mecha con decolorante, el rubio es un color que suele secar más el pelo que otros tipos de colores. Pero si os gusta este tipo de mechas californianas, mechas finitas, el balayage, podéis ir un pelín más allá y hacer unas mechas más finas o más gruesas, como os gusta rubias, en las rayas que soléis tener a la vista. Y bueno, si tenéis estos días que dices, Joli, no hay manera, no tengo ahora mi champú seco, ni forma de ponerme el talco, pues bueno, ¿qué hago? ¿Cómo lo arreglo para que no se me vaya tan mal? Pues efectivamente, si os hacéis una coleta, esa grasa se va a ver, pero vamos, desde kilómetros. Así que, pues cogeros un pañuelo. Tengo un vídeo de cómo podéis poneros un pañuelo en el pelo. Podéis utilizar algún que otra idea de esa. Y podéis ir divinas de la muerte sin que nadie se dé cuenta de vuestro problema. Otro truquillo importante a la hora de cuidar vuestro velo es de no peinarlo siempre desde la raíz. Entonces, intentad a lo mejor pasar una vez, si tenéis la raíz un pelín más enredada, y luego continuar siempre con la parte más larga del pelo. Cuantas más veces vamos a pasar por ahí, vamos a estimular más esas glándulas y nos va a salir más grasa. Y otro truquito de cómo salir de paso, id siempre con vosotros con alcohol. Alcohol, pues sí, alcohol tipo perfume, alcohol tipo gel para desinfectar vuestras manos, el alcohol puro de toda la vida, porque el alcohol seca y chupa la grasa. Es así, ¿vale? Cuando os ponéis alcohol en vuestra piel, vais a notar esa piel más seca. Pues lo mismo funciona con vuestro cuero cabelludo. Pues cogeros una servilleta, un disco de algodón, si tenéis a mano o si no, pues una servilleta misma. Aplicáis gel o perfume o el alcohol o lo que sea, o directamente vuestro pelo. Taponáis y lo dejáis que se seque al aire, va a secar el pelo y el aspecto inmediato, por lo menos se va a ver muchísimo mejor y vais a salir de ese paso vergonzoso de para hacer unas descuidadas o descuidados. Y sabéis que en el mundo de maquillaje hay unas servilletas, unos papelitos para quitar la grasa. Oye, pues os puede funcionar perfectamente para quitar la grasa que os puede acumular aquí. Utilizadlo para quitar el exceso, llevadlo en vuestro neceser. Pero bueno, esto os puede ayudar muchísimo. Son trucos que se han probado, que funcionan, que van a mejorar muchísimo el aspecto de vuestro pelo y que os puede dar esa confianza a salir por la calle y verse el pelo precioso. Bueno, beauties, nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo. Como siempre, hasta entonces, yo os deseo una feliz semana y os mando muchos, muchos besos. Adiós. 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 Adiós.